Vamos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Loco! Aca la abria. ¿Abra cadabra? Abra cadabra, abro, 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 cuidado atrás, yo te hago así, ah, yo, mira, abra cadabra, ¿qué? Estamos haciendo magia, ¿no? Abra cadabra, pata de cabra, Lucas Misculín hará un acto de magia. ¡Ah! ¡Ay, te adelantaste, te adelantaste! ¡Ah! ¡Aro!